Tres de los cuatro frigoríficos que exportaban carne paraguaya a Rusia despidieron cortes de carne con alto grado de bacterias y residuos de tetraciclina por encima de los límites exigidos por ese país. Hasta el momento existen progresivamente ya seis frigoríficos restringidos. Si bien estas restricciones afectan la imagen y el negocio del Paraguay, no están suspendidos los envíos de carne a dicho país, según el Servicio Veterinario Ruso, aseguró el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Senaksa. Rusia permite el ingreso de estos productos, lo cual hay que aclarar muy bien que la presencia en las cantidades que ellos están detectando no significa realmente un peligro a la salud del consumidor, si no lo hubieran rechazado. Entonces, ¿y nosotros qué estrategias estamos tomando? Yo intento reunirme a finales de este mes, a principios del próximo, con el jefe de servicio ruso y aclarar y asumir esta situación con él, encontrar la posibilidad de que gente gente nuestra vaya a Moscú o a Rusia, de manera de ver un poco la mecánica de control que ellos tienen y entender cómo se hace esto y bueno, si hay que incorporar tecnología diferente a la que tenemos, entonces también buscar la manera de sustanar esa situación. Nuestra intención es ponernos realmente a la altura de todas las necesidades o requerimientos de los países importadores. ¿Cuánto representa para Paraguay el mercado ruso? Hoy día el mercado ruso tiene el 31% aproximadamente de toda la importación paraguaya. Paraguay es el quinto país a nivel mundial que más carne vacuna exporta, de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.